Oíd, rujanos, el grito del chacho Resonando en el llano infernal Encendiendo en la sangre del chongo Los volcanes de la libertad Ven, jirones, de ponchos y lanzas En duro, entre duro, bajo el quebrachar Y la voz de Quiroga, un trueno Acallada por ser federal No olvidéis que en el cejo ha quedado La oración de este pueblo de Aguita Que escuchando el violín de Solano Su palabra bendita prendió Ven, jirones, de ponchos y lanzas En duro, entre duro, bajo el quebrachar Y la voz de Quiroga, un trueno Acallada por ser federal Y la voz de Quiroga, un trueno Acallada por ser federal Lleva con la fuerza Del sonda y del sol Por férdiles valles, por llanos ardientes Por cerros chayeros de nieves eternas Tu espíritu, tu espíritu, tu indígena Sangre, llevad con la fuerza Lleva con la fuerza Del sonda y del sol Por férdiles valles, por llanos ardientes Por cerros chayeros de nieves eternas Tu orgullo indomable Y tu amor a Dios Por cerros chayeros y lanzas Por cerros chayeros de nieves eternas Por cerros chayeros de nieves eternas Que la fuerza